En la paz, en la paz de mi alma, Señor, Señor, sólo sé, sólo sé yo decirte que sí. Este sí, es presagio de vida sin fin, que enciende de amor un volcán sobre mí. Sí, 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 si te dice mi amor, sí, 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 me repite el dolor, sí, 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 si te grito en mis sueños, si he bebido en mi sangre, suspirar por mi dueño, sí, 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 si te dice mi amor, sí, 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 me repite el dolor, sí, 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 si te grito en mis sueños, si he bebido en mi sangre, suspirar por mi dueño. Cada vez, cada vez yo quisiera, mi Dios, palpitar, palpitar solamente por ti. Gritaré, 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 mi Señor, siempre sí, diciendo feliz, sin temor, siempre sí. Sí, 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 te repite el dolor, sí, 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 si te grito en mis sueños, si he bebido en mi sangre, suspirar por mi dueño, sí, 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 si te dice mi amor, sí, 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 me repite el dolor, sí, 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 sí Gracias por ver el video.